¡Gracias! ¡Noriel! ¡Noriel! ¡Te voy! ¡Te voy! ¿Qué pasó? ¡Noriel! ¡Está demorando mucho! ¡Abre! ¿Para qué? ¡Porque le vamos a matar algo! ¡Rápido! ¡Noriel! 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 ¿Dónde está abandonado de las Américas? ¡Friend! Resulta que estoy investigando en Internet y resulta que un asesino se llama Dickey Diywaymas que llegó a matar como unos 97 para poder cumplir un ritual que le había hecho al demonio ¿Para qué? ¿Para ser invencible? Para ser inmortal Bueno, la cosa es a mí ¿Cómo me gustaría ir a ese parque y averiguar esa historia? No, Ricardo, ya vamos tarde, mamá me va a pegar. Oye, no viste que hace unas 10. 10, tienes que salir ya, ya vamos tarde. Espera, ¿y los demás? Eso, ¿los demás? Los demás no pudieron venir, ellos me llamaron y no podían venir frente. Lo siento. Claro. No les pongo. No les pongo. ¿Qué onda allá? No, ellos no pudieron venir y me llamaron y no podían venir. ¿Qué era lo que había pasado allá? No, dije que habían matado a 97 personas, pero faltaba un tren para que la persona se cumpliera. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Muy se on espera! ¡Muy se on espera!